Soy el negro José Ascaño, el de la Copla Pulía Y vengo de Santa Cruz con la garganta encendía Repartiendo serenatas de noche igual que de día Orgulloso de cantarle a toda la gente mía Yo soy el llanero aquel vergatario en la porfía Igual que el toro padrote que se nunca se extravía Y cuando el camino es largo ando por la travesía Soy bueno bregando llaro también pa' la cacería De tanto bregar con soga tengo las manos curtidas De meterme en un corral con la noche renegría Y monté el mejor caballo que en esa llanura había Sin temor a los espantos cruzaba la lejanía En busca de una parrada con un litro de dinastía En la fiesta de la pica sonaba con alegría La garganta de un complero que el silencio interrumpía Y yo que venía llegando enseguida le salía De María Luisa Guaycupa tengo la cuenta perdía De las veces que besé una novia que tenía Como estaba enamorado matrimonio le ofrecía Pero no pude lograrlo se fue con la sal molía Mi viejo campo del bote yo nunca te olvidaría Mi vieja Carmen Ascanio me haces falta madre mía Para volverte a mirar no sabes cuánto daría Y así disfrutar de nuevo de tu hermosa compañía Mi Pai Juan de Dios Rodríguez fue un hombre de valentía Honrado y trabajador complero de buena cría Con sus cuatro bullangueros y su garganta bravía Su nombre quedó plasmado en toda la geografía Tú eres una reliquia viejo color audías Tu persona vale mucho igual a tu maestría Gracias por haberme dado el don de tu poesía Que Dios te dé larga vida pa' que oigas mi letanía Señor Bartolo Pacheco y su gran sabiduría Igual que a José Romero y les doy mi apología Maestro así como ustedes no han nacido todavía Por orgullo Santa Cruz sano y quien me lo negaría Amiguita Marvalera yo te pongo en garantía Y el poeta mogollón lo mantengo en sintonía Y Rafaelito de Desma en mi persona confía Igualmente fucho barrios tigrense de jerarquía Primito Manuel Rodríguez va por la tuya y la mía Aquí está tu primo ascario como usted siempre quería Soltando coplas al viento llenas de policromía Por fin se logró mi sueño tengo la meta cumplida Paisanito Henry White tengo la radio prendía Escuchando tu programa en una licorería Y a Santa Cruz de Orinoco yo nunca lo cambiaría Porque digan lo que digan no hay tierra como la mía